Como gobernadora, pero sobre todo como mujer, quiero reiterar mi indignación con los hechos denunciados en el Instituto de Bellas Artes. Me he solidarizado con todas las estudiantes de Bellas Artes que han tenido la valentía de denunciar estos aberrantes casos de abuso y violencia sexual. He estado atenta del avance de esta situación y hoy quiero decirles que me encargaré personalmente y me reuniré con la directora de fiscalías y toda la institucionalidad para trabajar conjuntamente y que no exista más impunidad como ha ocurrido en otros lugares del país. Informo también que tan pronto como conocimos de estos degradantes casos, suspendimos de sus funciones a dos profesores y pusimos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación todas estas denuncias y activamos la ruta de atención integral para casos de violencia contra la mujer. Logramos que el ente investigador designara un equipo especial encargado de los casos denunciados. Próximamente estaremos dando también otros resultados de otras investigaciones que se están haciendo al interior de la institución. Pido a nuestras autoridades celeridad en la atención a estos casos de violencia sexual contra nuestras jóvenes estudiantes. En la Gobernación del Valle estamos en total disposición de todas las comunidades para proteger sus derechos y que se realicen las denuncias a que haya lugar. No están solas e insistiremos hasta las últimas consecuencias.